¡Suscríbete! 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 Por tu amor Y todo mi dinero De la fin Mi condición Allá Tú te vas Quieres dar Algo más Pienso el tiempo Pienso el tiempo Pienso el tiempo Pienso el tiempo Ya lo sé Pienso el tiempo Ya lo sé Pienso el tiempo Para mí Pienso el tiempo Para mí Pienso el tiempo Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pienso el tiempo